Buenos días. Soy Aurelio González Riancho, soy delegado de Hispania Nostra en Cantabria y vamos a iniciar la primera de las mesas para poner en valor, para recordar algunos de los premios importantes que ha dado Hispania Nostra en los años 12, 13 y 15. Los premios, lo ha dicho antes Bárbara, nacen en el año 2011, por lo tanto, haremos 11 años este año 22 y lo que trata es de, de alguna forma, hacer resaltar no las buenas prácticas solos, sino la excelencia en esta actividad. Vamos a tener tres premiados. Los iré contando un poquito de cada uno para que ellos luego digan todo a medida de que les toque su actuación y decirles que Hispania Nostra hace tres categorías y, en este caso, la mesa, los tres premiados están incluidos en el grupo 2, que premia la conservación del patrimonio con factor de desarrollo económico y social. Contempla acciones emprendidas para la recuperación del patrimonio, vernáculo construido, la mejora de la interpretación del patrimonio cultural natural y la promoción del acceso público al paisaje dentro de un marco de desarrollo sostenible. Bien, los otros dos premios, como no están en esta mesa, no diré nada. Y se realizan estas jornadas de las buenas prácticas. En este caso, vuelvo a agradecer a la Diputación Floral de Vitoria. Ayer dimos un paseo precioso. La verdad es que es un placer encontrarse con un casco antiguo como el que vimos. Enhorabuena y agradecidísimos. Bueno, pues vamos a empezar y luego hablaré de los dos, José María. Vamos a hablar del premio del 2012 del Ecoparque de Transmira, un museo abierto al cielo. Lo defenderá Ramón Meneses Castillo, director general de Planificación del Ayuntamiento de Arnuero. Posteriormente, José Vicente Valdenebro García defenderá el proyecto del Parque Fruvial de Pamplona. Y José María Ballester, al que tengo que decir que es socio fundador de Hispana Nostra, por tanto, es un lujo heredar toda tu sabiduría y toda tu experiencia. Y además te agradecemos porque recientemente has tenido algún percance, que estés aquí. Muchísimas gracias, José María. José María Ballester va a defender el programa Patrimonio y Territorio en el Valle del Nansa y Peñarrubia, también en Cantabria. Él es Cantabria. José María Ballester fue director del programa Patrimonio y Territorio en el Valle del Nansa de la Fundación Botín. Bueno, vamos a iniciar el primero de los premiados, el Ecoparque de Transmira, un museo abierto al cielo. Bueno, lógicamente, la mayoría de la gente no sabe dónde está el lugar. Arnuero es un municipio a medias o más cercano a Laredo que a Santander, pero está en la cuesta oriental de Cantabria. Es un municipio muy rico en patrimonio de todo tipo, medioambiental, arquitectónico, gastronómico incluso. Son playas, son acantilados, son prados, es verde, es un municipio realmente rico. Y ellos, que son instituciones públicas, han conseguido, en un entorno especulativo absolutamente, absolutamente, a tres kilómetros se estaba haciendo los mayores desastres, han conseguido mantener un territorio espectacular como nos contará. Y, bueno, yo creo que lo iniciamos, él nos contará todo y, posteriormente, presentaré a los dos. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias a la Diputación Foral y a Arteum por recibirnos, a España Nostra, por permitirnos la oportunidad de esta presentación y, sobre todo, por la labor que realizáis desde, como has presentado antes, Bárbara, desde hace tanto tiempo, en defensa del patrimonio. Bien, os voy a presentar un proyecto, como decía Aurelio, que discurre en un municipio del que formamos, digamos, el liderazgo del proyecto desde que se inició. Este personaje, que si lo vieses tú, Aurelio, seguramente pensarías que es uno de tus pacientes con un fuerte dolor de cabeza en la frontal y en la sien, en realidad lo que es, es un territorio, es nuestro territorio. Un territorio amenazado, amenazado, como ha dicho Aurelio, por estar en la costa oriental de Cantabria con una presión urbanística feroz, depredadora y que en unos años determinados tuvimos que afrontar una problemática muy compleja que ahora os cuento. Estamos aquí, en Cantabria, en el norte de España, somos europeos, así nos sentimos y somos un municipio muy pequeñito con una población de entre 2.150 y 2.300 habitantes, ese es el arco en el que nos movemos, de 25 kilómetros cuadrados y en esa espiral. Bien, esos dolores de cabeza que vemos ahí y ahí, este hace referencia a los años finales de los 70 hasta principios de los 90, que es cuando comienza la expansión turística sin ningún tipo de control, que aterriza sobre los pueblos que no teníamos apenas ni planeamiento urbanístico ni ningún tipo de gestión de recursos y que en torno al primer núcleo de playas y primer núcleo habitado de actividades pesqueras, tradicionales, de alfarería y de otros usos, pues se fue creando el primer núcleo urbano sin ningún tipo de control ni sentido ni criterio, ni organización, ni ordenación. Y este otro, este ya es de los años 90, el punto amarillo corresponde a una playa que era casi virgen y sobre la que las manos urbanísticas intentaron aterrizar un superproyecto de cientos de viviendas que tuvo una sentencia, la primera de las licencias, tuvo una sentencia de demolición y esto hizo que el municipio en sí entrase en colapso, porque un municipio tan pequeñito como el que estoy reproduciendo frente a una sentencia de demolición de 104 viviendas con los costes que eso lleva aparejado, pues evidentemente requería de un cambio drástico. Hubo cambio de políticos, hubo cambio de equipos y hubo cambio de planteamiento. Y el planteamiento, si puedo retroceder, era operar, o sea, llevar a cabo una operación quirúrgica del enfermo y aplicar sobre la base de la recuperación, conservación y valorización del patrimonio, tanto natural como cultural, un elemento que nos permitiese contrarrestar ese problema y ese colapso en el que había caído el ayuntamiento. Aquí vemos muy rápidamente, por situaros cosas que luego pasaré demasiado deprisa por el tiempo que tenemos, el entorno de la marisma Joyel, que posteriormente sería declarada reserva natural y hoy en día parque natural de las marismas de Santoña Victoria y Joyel. El entorno más patrimonial del casco urbano de isla, el casco histórico de isla, luego declarado por nosotros lugar cultural ruta del Camino de Santiago y cuenta con un plan especial de protección. En Arnuero, el entorno de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción, también Vic, tanto en inmueble como en mueble, por un retablo maravilloso que tiene, donde creamos el Observatorio del Arte. Y en Castillo, donde centramos más la atención en los finales del siglo XIX y siglo XX para recuperar tradiciones locales que se estaban perdiendo en la mitad o finales del siglo XX. En medio, un gran monte, el Monte El Cincho, monte icónico, que está siempre presente a lo largo de la visita al municipio, y la recuperación de zonas, LIC, lugares intercomunitarias, todo esto fue a posteriori, con la ría de Castellano para nosotros, de Ajo para el Mapa, y los acantilados del Caboquejo de Isla. Esto es, un poco, en un nivel muy esquemático, el planteamiento patrimonial que nosotros pusimos sobre la mesa en el año 98, bajo los criterios de sostenibilidad del territorio. Bien, aquí las cosas, al final, cuento una anécdota. Nosotros una vez encargamos unos escudos de estos municipales clásicos que se regalan y se intercambian y tal. Y después del encargo pasó el tiempo, nunca llegaban, nunca llegaban, y al cabo de dos años apareció el alfarero con unas cajas y me dijo ahí en la entrada del ayuntamiento, ¿todo llega? Yo digo, pues sí, tienes razón, ya no contaba yo con esos escudos. Y en este caso lo que nosotros ponemos en valor es el trabajo continuado, como ahora voy a explicar muy rápidamente y suficientemente, de que si tienes un propósito, si pones todos tus medios, si concentras tu atención y pones todo tu talento, al final las cosas acaban encajando en un puzzle que parecía imposible o al que algunos nos tachaban de utópicos. Son tres décadas las que voy a pasar sobrevolando. La primera, que es la que ha sido objeto del premio y que se llamó como marca, Ecoparque de Trasmera, pero que fue ese plan de interpretación del patrimonio natural y cultural que fue la medicina o la intervención que le hicimos al municipio, esta fue su marca. Después, en el 2008, hicimos una segunda revisión estratégica que se llamó Arnuero 2020, en la que ya conjugamos en esta década toda la confluencia con la gestión municipal a través del urbanismo y principalmente del Plan General de Ordenación Urbana que ya conseguimos que fuese acompasándose con otro. Y ahora estamos ya de lleno, antes de venir aquí, antes de ayer, hemos presentado a la convocatoria de planes de sostenibilidad turística en destino, pues nuestro plan o nuestro proyecto para la siguiente década. Esta es la pirámide que llamo yo de transversibilidad y desarrollo sostenible. A la izquierda, los hitos del Ecoparque de Trasmera que transversalmente fue provocando que el ayuntamiento tuviese que reaccionar. O sea, una cosa es un plan de desarrollo del patrimonio y su ejecución, que más o menos no es muy compleja, pero si el resto del territorio no acompaña, difícilmente vamos a tener un territorio en conjunto sostenible. En estos hitos, quiero señalar, en 1999, un mecanismo hiper sencillo. Yo entonces era secretario interventor del ayuntamiento y cuando empezamos a ver que ante nuestro plan de patrimonio se empezaba a mover los depredadores del territorio, aplicamos una cosa muy sencilla, porque los planes generales todos sabéis que tardan un montón de años y cuando quieres llegar normalmente ya no tienen sentido. La ordenanza para protección del patrimonio natural y cultural nos permitió introducir determinados factores de requisitos, de materiales, de ejecución, de distanciamiento, de integración paisajística, etcétera, que nadie estaba dispuesto a respetar, porque los constructores estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Y con eso conseguimos hacer el primer muro de defensa, con lo que parapetamos hasta que en 2006 ya se publicitó el avance del plan general, se aprobó el plan especial de protección del lugar cultural de isla, se aprobó definitivamente en el 2013 el plan general, ratificado en los tribunales en el 17, que es cuando realmente hemos empezado la iniciación de la ejecución. Esto ha sido muy importante porque los depredadores siempre están con el cuchillo en mano, entonces nos recurrieron al plan ante los tribunales, tuvimos nuestro proceso, lo ganamos, incluso en costas, y esto ha dejado un plan que ya nos permite en el 2021 estar en una situación en la que hemos conjugado que la gestión municipal va a amparar todo lo que los proyectos o planes de desarrollo territorial hagamos desde la vertiente cultural. Y ahora ya pasamos a un sobrevuelo rapidísimo. Esta ruina es el inicio de todo, esto es la ruina de un molino de mareas, es un hecho singular, donde no teníamos ni viento ni ríos, pues tuvieron que ingeniárselas para aprovechar la fuerza de las mareas, y fue la primera de las actuaciones que transformamos en un centro de interpretación, un sistema museográfico para poder conocer los distintos elementos que lo componen, con visitas didácticas guiadas en todo momento. El segundo de los puntos en Arnuero, en el mapa lo localizado antes, teníamos unas antiguas escuelas en ruina junto a la iglesia de la Asunción que se rehabilitaron como centro de interpretación de los artífices transmeranos que luego, o sea, que siglos atrás, del XV al XVIII, habían participado en la construcción del patrimonio histórico con figuras tan relevantes como Juan de Castillo, bastante desconocido porque trabajó para la corte de Portugal y entonces pasó allá más el Lloado de Castelo y los historiografados lo pasaron por alto, pero en realidad tiene cinco obras patrimonio de la humanidad y nació en las tierras de Trasmiera. Aquí hay una representación de un taller y paralelamente se enseña la visita con especial interés del retablo plateresco que tiene uno de los mejores de Cantabria. Actuamos en el conjunto, centro de interpretación y en la iglesia restauramos el retablo y restauramos todos los elementos estructurales que la iglesia tenía mal. En otras escuelitas que también estaban arruinadas, como decía, fuimos a la época más próxima a esa cultura popular que la globalización está haciendo desaparecer, pues que era la cultura de festejar, de los bolos, de las tradiciones más propias de esa primera mitad del siglo XX, a través de una figura que es Salvador de Dilla, que fue el primer piloto que cruzó de la península a Baleares y que nos permite generar ese entorno de personajes locales importantes. Si llevamos a cabo la regeneración integral de la marisma de Joyel, era un vertedero de basuras, durante más de 15 años se utilizó a través de los mecanismos de desecación que procuraban las concesiones administrativas para los espacios de marisma, se fue convirtiendo en un vertedero, donde ahora fluye de nuevo la biodiversidad. Y también en el casco histórico de Isla hicimos una intervención integral de todo el conjunto, rehabilitación de todas las vías, aquí veis arriba, el hospital de peregrinos en Ruina, hoy albergue del Camino de Santiago, los elementos comunes sociales como lo que llamamos la plaza, porque no son pueblos muy estructurados, pero que sí realmente se le dio en la consistencia una trama accesible en su totalidad, visitable para comprender los cuatro monumentos BIC que tenemos en el entorno. El último de los centros en crearse fue la Casa de las Mareas, que es el centro de visitantes de la marisma Joyel, ahí veis arriba su total conexión con el medio natural, donde se explican los habitantes de la humedad, las mareas, el cambio climático, etc. y donde se realizan foros, congresos, jornadas sobre biodiversidad y donde también recibimos a montones de colegios que nos visitan. Todo esto, a medida que íbamos poniendo centros en marcha, fuimos implementando con programas culturales de diversa índole, como el concurso internacional de música de cámara, que hará el año que viene 20 años, como las muestras de exposiciones de arte contemporáneo que ligábamos con nuestro centro de artífices para dinamizar el centro y que tuviésemos oportunidad de repetir las visitas, talleres, aquí no me explico, conciertos en lugares inusuales, por lo menos inusuales, como las iglesias y, por supuesto, la educación ambiental. En 2003 empezamos un programa con colegios, llevamos más de 30.000 escolares de Cantabria realizando visitas en las que cada vez damos más tarde. Esto fue lo que nos sirvió para ir recabando distintos reconocimientos. Hoy estamos aquí por España hasta 2012, pero bueno, fuimos antes premio destino excelente europeo y mención especial del Jurado Europa Nostra en 2014. La segunda década que todos conoceréis como la primera gran crisis económica reciente de este país, estamos hablando de los entornos de 2010 en adelante, no había mucho dinero, entonces fue el momento de sacar el lado más creativo y implementar los programas culturales. En la realización de 2012 ya empezamos a utilizar los QRs, aunque ahora ya son de uso común. Décimo cumpleaños del Molino hicimos una intervención para ofrecerlo como regalo a la sociedad. Empezamos a ir a Fitur con otras formas diferentes de enseñarnos y de promocionarnos a través de un concurso que era Emulando el 1, 2, 3 y en el que se hacían preguntas sobre territorio, sobre esas cosas. Pusimos en marcha la Feria del Pimiento de Isla y la recuperación de todos los productos tradicionales, locales ligados a la gastronomía. Pusimos en marcha eventos deportivos muy ligados a territorio como Carreras de Montaña, que es Ecoparque Trail. Nos lanzamos también al tema de las letras con el concurso literario, etc. Este lo voy a saltar para no tal. Llegamos a la era COVID. Ya no sé cómo voy de tiempo, pero ya casi voy a ir acelerando más, en la que tuvimos que dar un salto cualitativo con la digitalización, las reservas de ventas online, amplificación del tipo de oferta experiencial, ligándonos mucho a la salida a la naturaleza, gincanas en el territorio, visitas totalizadas. Aquí tenemos la que hacemos en homenaje a Juan de Castillo por su 550 aniversarios. Las noches de jazz que hacíamos en sitios pequeñitos y en colaboración con distintos establecimientos lo transformamos en festival porque era la única forma de gestionarlo y controlarlo en pandemia. Y así llegamos hasta la propuesta de futuro a la que voy a dedicar dos minutos y cierro. Simplemente, hemos dado todo el repaso, un poco lo que es objeto de los premios que nos han dado Hispania Nostra, y la propuesta de nuestro plan de futuro de la próxima década que es crear un territorio vitamina. Un territorio vitamina que va a seguir con las mismas dinámicas de restauración ambiental, gestión de espacios naturales, economía circular, rehabilitación sostenible de edificios, acciones frente al cambio climático, en el que vamos a crear una nueva y gran infraestructura de gestión, no me detengo más en ello ya que quiera profundizar, y en el que nuestro enfermo le vamos a dotar de otra movilidad. Vamos a integrarnos ya plenamente en la movilidad de peatón, movilidad de bicicleta, movilidad eléctrica, red de aparcamientos urbanos y disuasorios, y todo el entramado tenga una posibilidad de moverse y hasta generar un destino neutro. Con estos elementos, por ejemplo, que aparecen en la foto de movilidad, y la modernización de los centros, porque ya llevan muchos, van a cumplir los 20 años y necesitamos hacerle una modernización, unida a otros nuevos, como el Auditorio al Aire Libre en la Ría de Castellanos o un autocine, y finalmente ya la última pretensión que voy a destacar es la de crear una gran red de infraestructura verde pública que nos permita tener todos los centros neurálgicos de lo que hemos visto antes de espacios naturales y patrimoniales unidos absolutamente por una red de senderos públicos señalizados, digitalizados, etcétera. Y ya voy a dejar paso a los demás para no... Muchas gracias. Nada más decir que están revitalizando la figura de... ¿No se oye? Ahora, del arquitecto Juan de Castillo, que probablemente para muchos le conocerán, otros no, es uno de los grandes arquitectos de España y de Portugal y nada más decir que tiene cinco obras patrimonio de la humanidad y una es los Jerónimos. El segundo va a ser el Parque Fluvial de Pamplona, fue premiado en el año 2013, lo va a defender José Vicente Valdenebro García, arquitecto y director del área de proyectos estratégicos y ese parque es un parque fluvial que contornella Pamplona, seguramente no lo explicará, lo cruza Pamplona y que pasó de ser un lugar con malas condiciones a tener una calidad arquitectónica, etcétera. Bueno, pues, él no lo va a explicar. Muchísimas gracias, Aurelio, por la presentación y, bueno, en primer lugar, pues, quería también agradecer, ¿no?, a España Nostra la invitación a participar en estas jornadas de buenas prácticas y también a la diputación de Álava. Agradecer y felicitar, felicitar también por el fantástico trabajo que están haciendo. Hoy hemos tenido la oportunidad de verlo en las ponencias y la verdad es que para mí es un auténtico honor estar aquí en Vitoria, ciudad muy próxima a Pamplona con la que tanto hemos compartido buenas prácticas a lo largo de estas décadas y de la que tanto hemos aprendido. Entonces, bueno, yo voy a hablar del Parque Fluvial hay un anillo verde fantástico que sí que rodea la ciudad de Vitoria y yo creo que, bueno, pues que muchas cosas se pueden ver reflejadas en un sitio y en el otro porque, bueno, yo creo que fueron un poco contemporáneos en su propia ejecución. Decir que, bueno, esto es un trabajo, yo estoy aquí representando a la dirección de este proyecto, de un proyecto de largo recorrido. Comenzaron las primeras obras en el año 98, todavía sigue vivo el proyecto y, pero es el trabajo de un gran equipo, un gran equipo de profesionales, de técnicos, de arquitectos, ingenieros, políticos, paisajísticas, etcétera, etcétera, y sobre todo de la ciudadanía, que es muy importante en este tipo de actuaciones. Es el proyecto que, sin duda alguna, ha tenido mayor rentabilidad social en la ciudad de Pamplona. Un proyecto muy ambicioso y un proyecto que, de alguna manera, pues un proyecto de cohesión social muy importante y ahora veremos un poquito por qué cuando vayamos viendo la evolución de la ciudad. Bueno, Pamplona es una ciudad muy pequeña, Pamplona tiene 25 kilómetros cuadrados exclusivamente, luego tiene su área metropolitana, perimetral, que es lo que genera la comarca, pero es lo que tienen un poco marcado en este plano, cinco por cinco kilómetros aproximadamente, y está atravesado en su parte, digamos, norte por el río Arga y luego la parte sur en la ciudad de Pamplona de alguna manera está recorrido por el río Elorz y el río Sadar que es afluente de Elorz. Yo, principalmente, me voy a centrar en la actuación realizada en el río Arga por ser la más ambiciosa y por ser, digamos, la actuación que se ha realizado con cargo a esos fondos europeos y donde realmente había existido una problemática más acuciante. Se ha trabajado también en el resto de los ríos, pero, bueno, el río Sadar de alguna manera comunica los dos campus universitarios, el campus de la Universidad de Navarra y el campus de la Universidad Pública de Navarra. Sus actuaciones más o menos han estado también vinculadas a actuaciones urbanísticas de mayor calado en la ciudad. La más importante fue este río en algunas partes estaba, digamos, esoterrado, acanalado y pasaba por debajo de una gran industria que era la Pamplonica, embutidos Pamplonica, que con, bueno, pues una operación urbanística para llevar esa industria afuera y para el nuevo desarrollo urbanístico, pues fue acometida. Bien, el río Arga tiene 11 kilómetros en su longitud, el río Lod son 274 kilómetros y 372 los que, digamos, recorren la ciudad de Pamplona. Miré refiriendo a diferentes partes del río Arga, si vamos desde Aguasabig arriba, por donde entra el río en Pamplona, es la zona de la Magdalena, pasamos al meandro de Aranzadi, Rochapea y posteriormente terminaríamos en la zona de San Jorge Trinitarios. Estas son cuatro divisiones claras, cuatro divisiones que están también bastante marcadas en los barrios de la ciudad y que, de alguna manera, nos sirvieron para establecer una estrategia. Lo que es el plan de actuación en los ríos es un plan muy ambicioso, un plan director muy amplio y que se tuvo que ir realizando en fases y troceándolo de alguna manera. Entonces, inicialmente se troceó el río Arga en estas cuatro partes y luego, a nivel ejecutivo, la estrategia fue primero actuar en aquellas zonas en las que había una disponibilidad inmediata de los terrenos y dejar para una segunda fase aquellas zonas donde los terrenos había que expropiarlos a algunos propietarios o había que negociar con ellos cómo recuperar ese espacio del dominio público hidráulico que de alguna manera había sido invadido. Aquí podemos ver el solapamiento de la última ortofoto de Pamplona con lo que fue Pamplona, la Pamplona original. Pamplona es una ciudad, también su origen se remonta al 74 a.C., con la llegada de Pompeyo, donde instaura, digamos, su primer campamento militar en la zona de la Navarrería y hasta finales del siglo XIX fue una ciudad fortificada. un lugar clave en la defensa de los Pirineos, de la frontera española, la zona pirinaica y la zona, digamos, donde se origina la ciudad pues es una zona, digamos, que es un punto estratégico. ¿Por qué? Porque está en una zona elevada, es una meseta y que está aproximadamente a unos 30 metros de desnivel con respecto a lo que es el río. Aquí tenemos el último, digamos, plano que se encuentra de lo que es del año 1869 de lo que es la Plaza Fuerte de Pamplona y vemos cómo se apoya prácticamente en el río, cómo ese, digamos, esos lienzos de muralla están casi casi en la vertical porque esta es una zona riparia y, bueno, pues aquí vemos algunas imágenes de las imágenes antiguas y vemos el corte, que existe entre la ciudad y lo que era la zona del río de aproximadamente 30 kilómetros. Bueno, ¿esto qué conllevó? Esto conllevó que, bueno, aquí otra imagen, comentar también que un plan, digamos, de actuación que fue también coetáneo al plan de los ríos de Pamplona fue el plan de conservación y promoción de las fortificaciones de Pamplona que también resultó galardonado en los premios, en este caso, Europa Nostra en la edición del 2012 y vemos un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? La Pamplona antigua que estaba en la terraza y la zona, digamos, del Valle de la Llanura que es la zona, digamos, externa de la ciudad, ¿no? Bien, las dos imágenes en contraposición y esto es un poco a finales del siglo XIX se aprueba el derribo de las murallas de Pamplona y se empiezan a construir a edificar las primeras construcciones en el entorno. Toda la zona próxima al río, pues, de alguna manera, estuvo inicialmente vinculada a la construcción de molinos para que utilizaban la energía del río, pero, después, de momento, esos molinos fueron fundiciones, fueron centrales hidroeléctricas y, de alguna manera, toda la industria, pues, bajó de la meseta a la zona, digamos, del valle y invadió, de alguna manera, por decir, todas las orillas de los ríos. Esta es la imagen típica que nos podíamos encontrar donde existían industrias, donde existían zonas de invernaderos. ¿Por qué? Pues, porque utilizaban el agua como materia prima para la producción industrial y luego, al final, el río era la gran vertedera, el gran colector al que retornaban todas las aguas sucias de esta producción. De igual manera que en la parte de la meseta de Pamplona se construye una ciudad ordenada con un planeamiento, el primer en Sánchez, el segundo en Sánchez, el segundo en Sánchez al estilo Cerrá, etcétera, etcétera. La zona, digamos, de inferior es una zona absolutamente desordenada, una zona caótica en la cual, pues, bueno, existen una serie de industrias, almacenes, viviendas de los trabajadores de esas industrias. Al final, también una ciudad de alguna manera marginal, la ciudad, digamos, de la meseta, la ciudad de la burguesía, la ciudad del, digamos, del valle era la ciudad de los trabajadores, ¿no?, de la fuerza humana. Y nos encontramos con tres problemas, principalmente, ¿no?, los vertidos incontrolados, los cuales, al final, se empiezan a solucionar con la ley foral de sanamiento de las aguas residuales, una ley que se aprueba en el año 98, posteriormente, con el plan director de los ríos, por lo cual, a partir de esos años se empiezan a construir colectores para la recogida de aguas residuales que son llevadas a las depuradoras que se construyen y, de alguna manera, esto es competencia del Gobierno de Navarra, es competencia de las mancomunidades. Y luego, existen otros dos grandes problemas, las inundaciones. El río Arga tiene, pues, unas crecidas periódicas de mayor o menor relevancia y, bueno, pues, que generan problemas de este tipo, ¿no?, todas aquellas construcciones ilegales, alegales, que estaban en los bordes, pues, bueno, cada vez que llegaba una inundación, pues, generan estos pequeños desastres, al final, eran auténticas barredas para la eliminación del agua y, en tercer lugar, la gran barrera física que generaba el río. El río era prácticamente inaccesible a la zona, digamos, norte de la ciudad y esa barrera física se acababa convirtiendo en una gran barrera social. Con lo cual, pues, aquí había un reto de intentar coser esa ciudad, ¿no?, de que no fuera dos ciudades sino que fuese una única ciudad, la ciudad de Pamplona. En el plan del año 84, en el plan municipal, ya se habla de una ciudad ropa y, a pesar de que este plan intenta retrasar, intenta llevar a la zona norte la zona industrial, que es la zona que aquí aparece en color violeta, que aparece más en color rosáceo y ya plantea, pues, de alguna manera, intentar ordenar estos espacios próximos al río. Pero no se ha estado hasta el plan del año 2002, cuando realmente ya se establece una reserva de espacio clara que va a estructurar la ciudad, que va a ser un corredor verde que la recorre de este a oeste y, de alguna manera, donde también en las zonas que tradicionalmente había habido huertas se presenta o se plantea su supervivencia como un espacio, digamos, ligado, cultural, ligado a lo que es la memoria de la ciudad. Zonas próximas a diez, quince minutos andando del centro de Pamplona, pues, en este momento son reservas, huertas urbanas, zonas con explotaciones ganaderas, etcétera, 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 que se han conseguido consolidar a partir de este momento. Luego partimos de los años sesenta donde nos encontramos con una gran revolución urbana industrial, el río es una gran barrera física y social para la ciudad y avanzamos hasta los años dos mil o el año dos mil doce cuando terminamos con, digamos, esa segunda fase del río que luego fue premiada en el trece donde el río al final se convierte en un regulador hidráulico para las crecidas de los ríos y además un elemento de unión de cohesión social entre la meseta y el valle de la ciudad. A partir de ahí, pues, bueno, aparece esa conciencia medioambiental, esa construcción de colectores, la depuración de las aguas que siguen haciendo de manera simultánea. En este proyecto hay, digamos, tres grandes proyectos, los dos primeros fueron los que formaron parte, digamos, de la candidatura por la que fue premiada y luego, pues, bueno, el parque de Aranzadi se comenzó a trabajar en el año dos mil trece en el meandro de Aranzadi y todavía sigue en evolución. ¿Por qué? Pues, porque, bueno, porque estas son actuaciones, como aquí bien se indica, en las que, como no van ligadas a desarrollos urbanísticos, siempre se ha buscado esa financiación externa. Un poco la estrategia que seguía en el ayuntamiento era tener una batería de proyectos y buscar, digamos, ayudas siempre que fueran saliendo o surgiendo convocatorias. ¿Esto por qué era así? Pues, porque, bueno, pues, porque a lo mejor no se podía entender. Son proyectos que requieren de una gran inversión y cuando en la ciudad hay otras prioridades sociales, educativas, etcétera, etcétera, pues, es necesario priorizar unas sobre otras y, de alguna manera, pues, bueno, buscar la captación de fondos para lo que ha sido el plan de los ríos o el plan de murallas también. Los dos criterios principales de intervención son un máximo respeto por el ecosistema autóctono, recuperar el ecosistema autóctono sino que había desaparecido la fauna, recuperar las especies vegetales que también habían desaparecido o habían disminuido porque en muchas zonas se habían hecho auténticas plantaciones de repoblación para generar madera y luego un máximo respeto al régimen hidráulico, buscando que el parque sea el que regula las crecidas de los ríos y evitando en todo momento intentar lo que es crear un gran canal que contuviese las aguas, ¿no? Una intervención muy dura. Objetivos generales fueron recuperar áreas degradadas, conseguir accesibilidad longitudinal y muy importante la transversal a lo largo de todo el río, favorecer la evolución natural de entornos fluviales para que se desarrollen ecosistemas característicos creando corredores naturales, mantener ordenado y regular las huertas, las huertas que habían existido a lo largo de toda la vida y fijar mediante actuaciones blandas el curso del río definiendo tratamientos y usos, muchos usos relacionados al ocio y de tal manera que se minimicen los efectos de inundaciones además de que se mejora la calidad paisajística. Esta es una de las primeras actuaciones que hubo que acometer todas las riberas de los ríos con este tipo de actuaciones. Habían ido proliferando las huertas, las huertas muchas estaban absolutamente descuidadas, algunas se habían convertido en auténticos trasteros donde guardaba la gente o los usuarios las cosas que no les cabían en sus casas y cada vez que había una crecida generaba grandes problemas. La accesibilidad que había al centro inicialmente eran cuatro puentes, cuatro puentes históricos del siglo XII, siglo XIII, Magdalena, decirlo también que por el puente de la Magdalena entra el camino de Santiago o a la ciudad de Pamplona, el puente de San Pedro, el puente de la Rochapea, Santa Gracia, Miluce y que, bueno, pues al final eran puentes que sufrían la presión del tráfico rodado. Eran puentes fantásticos, se habían asfaltado sus superficies, se habían reformado los pretiles y sobre ellos pasaba el tráfico. Fue necesaria la construcción de ocho o nueve puentes que se construyeron en la segunda década del siglo XX y de alguna manera ya lo que hicieron es disminuir la presión de esos puentes que seguían utilizándose para el tráfico rodado y además se construyó el puente de Plaza Ola que es el que de las vías del tren en el tráfico. Con la construcción de esos puentes ya la primera de las primeras decisiones que se toman es restaurar los puentes históricos con lo cual se convierten en puentes peatonales se elimina el tráfico rodado de los mismos y se ponen en valor cuatro de ellos. El quinto el puente de la Rochapea se sigue manteniendo con tráfico rodado porque fue modificado lamentablemente en su momento y se construyó un tablero y es uno de los principales accesos todavía a la ciudad. Y además pues para permitir coser esos dos barrios que era importante o sea porque claro otro de los motivos que había que no hubiese conexiones de la zona del norte de la ciudad a la meseta era pues que al final había que hacer largos recorridos lo que obligaba a los usuarios o a los ciudadanos que tuvieran que ir en vehículo a la ciudad. Bueno pues hoy en día prácticamente cada 400 metros 300, 400, 500 metros existe una pasarela una pasarela de cuidado diseño arquitectónico realizadas por los mejores ingenieros, arquitectos hicieron concursos para seleccionarlos que comunican en los diferentes puntos son estas flechas verdes van cosiendo esa ciudad rota que existía y van generando digamos ya ese punto digamos de encuentro y ese punto de cruce en el río. Bueno como el tren del Plaza Ola su pasarela en este momento es una pasarela peatonal y luego vemos aquí el otro gran problema que teníamos en el río que es el problema de las inundaciones aquí están las diferentes en diferentes colores la altura o la ocupación digamos de la lámina de agua en función de los periodos de retorno del río estamos viendo que cada vez hay va aumentando las crecidas y vamos teniendo crecidas más grandes bueno y esto es un poco pues la imagen que imágenes recientes actuales de bueno del río como al final acaba inundando lo que es la zona del parque del resto bueno vamos vemos alguna actuación en la zona de Trinitarios el puente de Oblatas que se construyó este sirvió para recuperar un puente también histórico como el cuando hay crecida pues el agua la mina ocupa el espacio del parque y se intenta de alguna manera que no se realicen daños en las edificaciones este es el parque de Aranzada y esta sería la tercera intervención pero yo creo que es muy significativa de la actuación que se ha realizado en todo el río ¿por qué? porque aquí vemos como es imposible como todas las huertas totalmente desordenadas ocupan toda la superficie llegan hasta el borde del río el río este es un espacio intransitable para el ciudadano y como después de este proyecto es un proyecto que se adjudicó Aldai y a Jovert arquitectos como se construye un paseo perimetral como se construyen también unos paseos interiores y como pues al final se regula la ocupación de todos esos espacios con huertas ordenadas y huertas que de alguna manera salen a concesión cualquier vecino podía optar a tener su propia huerta estamos viendo aquí para poder explotarlas para poder tener su producción algunas imágenes de la actuación vemos este espacio inundado se genera en este espacio lo que se llama un bosque de crecida para intentar controlar que cuando el agua crece se intentar bueno en función del periodo de retorno pues cuál es el espacio que ocupa y luego también intentando utilizar diseños con soluciones de bajo impacto en la zona de la Rocha Pea por ejemplo pues el agua se acercaba peligrosamente a las viviendas y bueno pues se construye en una especie de mota que al final esto sirve para esconder el espacio de los vehículos los ciudadanos de hecho no saben que realmente este esta mota es una construcción de defensa del río ellos piensan que es para esconder el aparcamiento subterráneo cómo se juega con los niveles cómo este banco corrido con un respaldo sirve también para bueno pues para para contener el agua en el momento de la minación cómo se han empleado también soluciones naturales con estos muros que se utilizan bueno otra la zona del Molino de Caparroso por ejemplo otro edificio que había sido Molino que data del siglo XI un edificio que fue Molino fue fundición fue central hidroeléctrica pues se ha convertido en este momento con una actuación que se le sobrepone se mantiene toda la ruina se ha consolidado el edificio como estaba con a cargo además de la escuela taller de la cantería del ayuntamiento y cómo pues bueno pues se pone un módulo encima del siglo XXI que es bueno pues las zonas digamos de la escuela de piragüismo como bueno aquí vemos también cómo se construye esto fue ligado al plan de murallas un ascensor urbano que permite el acceso también al río hacerlo totalmente accesible para todos los ciudadanos y bueno vamos viendo muy rápido pues algunas imágenes del recorrido del río las huertas de Aranzadi aquí se queda un centro de interpretación de la agricultura y la ganadería por un convenio que hace el ayuntamiento con Fundagro un sindicato digamos de la UAGN Unión Navarra de Agricultores y Ganaderos donde se realiza todo tipo de eventos en este momento vamos continuando el río el parque de la Rocha Pea de la Runa aquí en San Fermines se colocan en este momento lo que son todas las atracciones las barracas el puente Oblatas el parque Trinitarios que antes veíamos inundado y bueno pues se van haciendo actuaciones son imágenes ya a nivel de pie de parque los fines de semana cualquier día pues es habitual ver gente pasear en bicicleta zona deportiva estas corresponden al río Sarar como bueno se ha recuperado la pesca hay animales hay zonas de juegos o de deporte para mayores en una zona también de la zona de Trinitarios en este momento se está terminando de construir un centro de interpretación del ferrocarril hay un puntrac para bicicletas bueno este es el río El Orz un cenador también con huertas ordenadas el molino caparroso con las piraguas como es una zona de running como se celebra San Fermín Maratón todos los años también alrededor del río rutas ciclistas el centro de interpretación que antes comentaba también a través de un convenio que se hizo con ahí tuvimos la oportunidad de estar en una reunión de Hispania Nostra también que se celebró en Pamplona actividades pues para enseñar a los niños lo que son las huertas actividades de cocina bueno otro proyecto europeo que ha utilizado el parque como laboratorio urbano me avisa ya que tengo que terminar mi esto como un secadero de plantas para elaborar con métodos ecológicos bueno trabajamos investigamos también en la flora en la fauna se ha recuperado todo este tipo de fauna pues el martín pescador existen también nutrias bisones castores también con la problemática que generan los castores que cortan los árboles y bueno pues de vez en cuando pues en el parque y bueno pues una inversión al final 20 millones de euros se han tratado prácticamente un millón de superficie de metros cuadrados y decir que bueno que el éxito del parque ya no está en esa colección que ha generado entre los barrios de Pamplona sino también está en que ha animado al resto de municipios de la comarca para continuar con el parque de Larga o con el parque del Orchalar y en este momento pues casi existen unos 30 kilómetros en totalidad que han sumado la entrega del premio Hispania Nostra está la placa en el movimiento de Caparroso y decir bueno que por supuesto también agradecer sobre todo al alcalde Enrique Maya actual al alcalde de Pamplona y previamente a él pues Yolanda Barcina que fueron pues los que depositaron también en mí la confianza para dirigir este proyecto y bueno como antes comentaba esto es un proyecto de un equipo grandísimo de personas y de técnicos pues que y de ciudadanos que todos los días lo disfrutan ya y lo aman y quieren su paseo de largo Muchas gracias Vamos con el tercer proyecto nos lo va a explicar José María Ballester su director fue premiado el programa Patrimonio y Territorio en el Valle del Lanza y Peñarrubia fue la Fundación Botín la institución responsable bueno el Valle del Lanza es Cantabria es un valle del interior toma el nombre del río de ese nombre del Lanza nace en el límite con Palencia y desemboca en el Cantábrico tras 53 kilómetros creo que es de recorrido tiene varios municipios y él nos explicará mejor todo esto Peñarrubia es otro lugar es un otro pueblo en el desfiladero de la Armida cercano a Líbana cercano a Potes es un desfiladero tremendo el que no lo conozca merece la pena verlo es un auténtico cañón es de los más largos de España y está recorrido por la carretera nacional y por el río Deba en ambos programas intervino Ballester y su equipo y en palabras del propio José María Ballester se fundamentó el programa en potenciar la dimensión y consideración patrimonial del territorio promoviendo su comprensión para facilitar su inteligencia Ballester lo he leído en su prólogo en el libro que está editado toma a la aldea como núcleo esencial del agrupamiento humano que ya que va ocupando y configurando progresivamente el territorio bueno pues José María lo pidieras muchísimas gracias muchas gracias a España nuestra y muchas gracias al presidente de la mesa Aurelio por estas palabras tan amables que me ha dedicado como la metodología de lo que voy a explicarles del programa que voy a explicarles está basada en la inteligencia del territorio a mí me gustaría comenzar recordando a una muy querida amiga a quien me unió una relación entrañable a quien Victoria en Áraba que fue Micaela Mortilla precisamente en su centenario yo tuve la suerte inmensa de durante mucho tiempo mantener con ella una relación entrañable que heredaba la que había mantenido antes con parientes míos y eso me permitió seguir muy de cerca su inventario y me permitió tener la suerte de que me invitara a prologar uno de los volúmenes hay que decir que era un trabajo ingente en los años 60 y 70 cuando yo me ocupé mucho en mis años jóvenes de la venta de obras de arte de la iglesia yo decía yo decía siempre con la sola excepción de la diócesis de Victoria porque era la diócesis donde nunca se permitía la venta de ningún objeto litúrgico sagrado o de arte y por eso el inventario era ingente y Micaela al acometer este ingente trabajo desechó lo que era normal en la época limitarse a la aproximación cronológica a la aproximación temática incluso a la topológica o estilística para fundir su inventario en el territorio creo que fue un gran mérito y en ese sentido fue una gran precursora porque además integró sus habitantes en un alarde de participación inédito en aquellos años 60 y 70 del pasado siglo ella fue como digo la gran precursora ciñéndose naturalmente al inventario que realizaba pero ese aspecto ya merecería que ahora en su centenario la recordáramos de una manera especial para mí fue más fácil cuando regresé a España y el presidente de la fundación Botín lo era entonces el propio presidente del banco Emilio Botín me encargó un programa sobre intervención en el patrimonio que además generara riqueza puedes hacer lo que quieras en materia de patrimonio de paisaje yo te pido nada más que generemos riqueza para sus habitantes yo llegaba de Estrasburgo donde había dedicado los últimos años de mi mandato a la elaboración del convenio europeo del paisaje esta tarea me había permitido profundizar junto a los comités de patrimonio cultural y de patrimonio natural el concepto mismo de patrimonio aplicado al paisaje y sobre todo al territorio como espacio de vida como continente de recursos y como generador de saberes al mismo tiempo la propia experiencia de mis funciones en una Europa cuyos estados se integraban cada vez más rápidamente me refiero a Europa Central y Oriental más rápidamente en el Consejo de Europa me hizo cobrar conciencia del problema que suponía el progresivo despoblamiento rural y la ruptura que se estaba produciendo incluso a nivel de derechos humanos entre una población urbana excesivamente concentrada y un mundo rural cada vez más marginado en territorios que se despoblaban mi respuesta fue el programa patrimonio y territorio que se aceptó de inmediato y que acometimos por vez primera en el Valle del Nance y Peñarrubia como ha dicho el presidente y que seguimos ahora en Valderredible el programa se basaba en una profunda inteligencia del territorio el trabajo más importante que hicimos fue el de estudiar desentrañar y tratar de entender el territorio lo que había sido históricamente ese territorio y lo que debería de venir el territorio para ser leal digamos a su memoria junto a la inteligencia del territorio fue la transversalidad de las intervenciones públicas lo que propusimos y estamos logrando no tenemos ventanilla única pero sí una comisión de seguimiento en la que participa el propio gobierno junto con los que nos ocupamos del tema en la fundación una transversalidad de intervenciones públicas he de decir que falta hay demasiadas intervenciones temáticas inconexas entre sí en el último la última reunión que ha habido hace muy pocos días me acaba de llegar en en el en internet se han vuelto a quejar los representantes de que las intervenciones públicas no están coordinadas para nosotros es un elemento fundamental del programa es fundamental la conjugación de acciones públicas y privadas es fundamental la participación de los ciudadanos y la promovemos en este programa porque hay que pensar que también en el mundo rural son los ciudadanos quienes deben ser dueños de sus destinos y finalmente esa generación de riqueza que se me impuso a mí como base para potenciar los recursos naturales económicos y culturales del territorio así como los saberes acumulados históricamente por la población he de decir que el patrimonio cultural juega un papel primordial en este programa como expresa su título y bueno como anécdota puedo decir que cuando comenzamos el entonces consejero de cultura del gobierno de Cantabria me dio un golpe en el hombro y me dijo pero José María si tú siempre has sido hombre del patrimonio ¿cómo te metes en el único valle que no tiene patrimonio? y era el responsable de patrimonio y nosotros hemos publicado seis o siete libros sobre el valle y sobre su patrimonio lo que ocurre que es que el patrimonio hay que estudiarlo hay que buscarlo y hay que saber interpretarlo pero naturalmente que había patrimonio se hizo un estudio completo de paisaje y se potenciaron en actividades económicas empresas rurales pero sobre todo algo que es muy importante que hacer a mí mucha gente me decía pero hombre tú teniendo detrás a quien tienes podías poner tres o cuatro fábricas y yo decía ¿para qué? si vendrá el director general que viviera fuera vendrán los directores de departamentos o de secciones que vivieran fuera y al final los locales que van a hacer o barrer es decir y cuando se acabe el ciclo ¿qué hacemos con los edificios? entonces yo pensé en la actividad más arraigada la actividad económica más arraigada en el territorio precisamente porque implica unos saberes y era la ganadería de carne así hicimos un programa que para el que no tuvimos que formar a nadie pero sí pedimos aquí había hecho el programa de Vega Sicilia la ganadería de Lesla le pedimos que hiciera una metodología diferente que abarcara todo el ciclo de producción y así comenzamos con dos ganaderos y cuatro terneros y hoy en día llevamos cinco años siendo líderes de producción de carne de ternera en Cantabria y en este momento 31 primero de abril ya primero de abril tengo datos de ayer se han sacrificado ya mil quinientas reses y llegábamos 150 millones previstos de cifra de cuenta de resultados para este año no es mucho cuando yo se lo cuento a los banqueros se miran como diciendo bueno nosotros hablamos de miles de miles de millones pero en un territorio de 500 kilómetros cuadrados y con pocos con poca población activa yo creo que llegar a los 100 150 millones de cuenta de resultado garantiza la vida de al menos 120 ganaderos agrupados en una asociación cuyos 10 años vamos a celebrar la semana que viene quisiera decir que lo rural es una forma de vida cosa que se ignora en los planes que tantas veces se hacen desde instancias urbanas y que sus habitantes tienen derecho a las mismas prestaciones conectividad sanidad y sobre todo educación que los urbanos corregir el despoblamiento rural supone una inversión de tendencia esta inversión de tendencia tiene además sus propios tiempos y debe surgir de la población rural sin que nadie lo imponga desde fuera otra cosa es que esa inversión de tendencia se apoye con una correcta gobernanza la red de trabajo en BAU lanzada en su día por el príncipe de Gales en la Gran Bretaña y la fundación americana Richard Dreyhouse se interesaron tanto por la metodología que hemos propuesto que decidieron grabar un vídeo para difundirlo en sus propias redes he pedido permiso Hispania Nostra para pasarlo es un vídeo que dura 10-12 minutos al final de esta presentación mía que es nada más con introducción pero creo que en el vídeo hecho con medios que nosotros no hubiéramos tenido se aprecia perfectamente el programa muchas gracias muchas gracias Gracias. Donde comenzó el programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín, con una doble finalidad, un doble objetivo, un aspecto patrimonio y un aspecto riqueza, generación de riqueza que son la base para ese repoblamiento rural que todos buscamos. Desde el siglo XX, asistimos a una evolución importante de la noción misma de patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio se limitaba a los movimientos religiosos, civiles o militares. Poco a poco se fue forjando la idea de que había otros tipos de arquitectura, otros tipos de bienes que también formaban parte del patrimonio cultural, arquitectura rural, arquitectura vernacular, el propio patrimonio industrial. Además de que el patrimonio, los monumentos, los edificios singulares, fuera cual fuera su jerarquía, pues tenían un entorno. Y conservar ese entorno era tan importante como conservar el propio monumento. Luego nos dimos cuenta de que había otro tipo de bienes, en parte material y en parte inmaterial, que eran los sitios. Los sitios donde habían ocurrido cosas importantes, historias importantes, tenían también un gran valor evocador de los hechos que allí habían ocurrido. Y fue tomando cuerpo la idea del patrimonio material situado en su entorno, fue tomando cuerpo la idea de paisaje. Y cuando yo estaba en el Consejo de Europa, después de hacer el convenio europeo para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico, donde ya se reconocían las diferentes categorías del patrimonio cultural, empezó a cobrar cuerpo la idea de que también hacía falta un convenio para el paisaje. Y fue trabajando en el tema del paisaje donde nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo más que salvar unos bienes culturales o algo más que proteger. Estábamos incidiendo directamente en lo que iba a ser el marco de vida de las personas que habitaban allí, de que el paisaje era el propio territorio. Eso es lo que había que hacer, entender el territorio, ir explotando el territorio para ver qué tipo de recursos nos ofrecía, tanto en lo material como en lo inmaterial. Que no se puede entender una aldea sin entender el paisaje que la rodea, no solo desde un punto de vista estético o natural, sino desde un punto de vista también económico y funcional, porque es el que permitió que esas aldeas llegaran hasta nosotros. Esto comenzó hace 15 años. El primer paso fue hacer un análisis territorial muy completo que está publicado. Buscábamos sobre todo promover una inteligencia del territorio que incluyera sus recursos naturales, sus recursos paisajísticos, sus recursos culturales, como una globalidad que hay que tratar conjuntamente con los saberes y las actividades económicas que a partir de esos recursos ha venido generando a lo largo de la historia la población. Buscábamos sobre todo promover una inteligencia del territorio que ha venido generando a lo largo de la historia la población. Hombre, José María, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, me alegro. Muy contento de estar en La Fuente. Hombre, tu visita siempre es bienvenida aquí. Estoy encantado de verte, ¿vienes de cenar? Sí, hombre, venimos que se jale un poco a las vacas para el invierno, que es largo. Mientras se sigue la hierba, si se puede evitar que los montes se vayan cegando, pues en realidad estamos contribuyendo a que se conserve el paisaje. Y la hierba, metemos todo lo que podemos. Claro. Cuidamos a la vaca como muchas veces mejor que a la mujer. Ahí me lo pidió el presidente de la fundación. Me pidió un programa sobre patrimonio, que fuera un programa de intervención moderno. Yo le propuse hacer que fuera un paso más para considerar el propio territorio como patrimonio. A él le gustó la idea, pero me dijo que eso tenía que generar riqueza. Sí, hombre. Entonces, bueno, para generar riqueza, aparte de otras iniciativas, pusimos en marcha este programa que estáis, al que os habéis adherido tantos jóvenes ganaderos. Sí, hombre, aquí en la comarca del Nansa, unos 30 o 35 ganaderos de Tudanca, de esa raza que es tan rústica. Bueno, y tan propia de aquí. Sí. Cuando se tiene una concepción patrimonial del territorio, ocurre que el desarrollo conjunto de esos recursos va generando la misma dinámica. Son Mavés era un pueblo decrétito y que se estaba hundiendo con dos habitantes. Hicimos una obra importante en la iglesia, restauración de las escuelas, la casa rectoral que hay encima. Y es que, de repente, empezamos a ver casas que se restauraban. Pero lo cierto es que ese pueblo ha recuperado la vida y eso es el efecto inducido del patrimonio. Yo gestiono la actividad de 150 ganaderos que producen carne bajo el sello de la denominación geográfica protegida de la IGP para comercializar sus productos a una cadena de supermercados que es local, es de aquí de Cantabria, la cadena lupa se marca. La IGP es una indicación geográfica protegida que trabaja con las razas autóctonas de Cantabria. En mínimo, la IGP nos marca tres meses de amamantamiento en pastoreo, que siempre suele ser más porque lo ideal es utilizar lo más posible el recurso forrajero que existe, los montes y los pastos de estas zonas. Y cuando los animales tienen entre cinco y seis meses, bajan a los propios cebaderos, a las cuadras de ese ganaderos. Estos animales tienen un valor de un 50% más que si lo vendieran de pasteros. Pasteros son animales que están en pastoreo con sus madres y que se vendían con una edad muy temprana de cinco meses. Llevamos comercializados unos 13.000 terneros a lo largo de estos 11 años ya que va a hacer. Esto ha supuesto dinero fijado en la zona de unos 13 millones de euros, que supone un gran valor económico. El valor añadido lo hemos dejado en las ganaderías, no se lo llevan unos segundos y terceros tratantes. Ese dinero se ha conseguido fijar en el ganadero, que es capaz de vender al final el producto final casi prácticamente al consumidor directamente. Ese es el milagro que hay que buscar en el mundo rural. Que personas que no tenían costumbre de moverse, digamos, en los canales de distribución y en los mercados, de repente hacen un producto bueno y se metemos en uno de los principales establecimientos de España a vender sus productos. Acometimos una acción muy amplia de formación de emprendedores, de emprendimiento rural. Y bueno, ya han salido una cuarentena de negocios que ya funcionan y muchos puestos de trabajo. Se han desarrollado muchas actividades. Estamos promoviendo que surja de ellos, que sean ellos los que elijan el tipo de desarrollo rural que quieren, que sean ellos los que en realidad pues hagan como hemos hecho cualquiera de nosotros, que es inventarse su vida. Lo que hemos hecho aquí es definir un método de trabajo y un modelo de intervención. Y eso tenía que ser transferible, como empieza a serlo ya, a otros lugares. Y luego el de Revible fue una solicitud del gobierno de Cantabria a la fundación. Pero a partir de lo que habíamos hecho aquí. Bueno, José María, has venido a mi pueblo, a Loma Somera. Uno de los 53 pueblos de Valderredible, de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio. Y aquí tenemos a nuestras espaldas uno de los árboles centenarios que tenemos aquí en esta zona. Este es el roble en la piruta. Nosotros tenemos cantidad de recursos, recursos naturales, forestales. Tenemos el río Ebro, tenemos un patrimonio cultural y arquitectónico extraordinario, las iglesias irmitas rupestres, el románico. Tenemos caminos históricos, el camino de Santiago, etc. De lo que se trata en definitiva es de recuperar un poco un territorio como es Valderredible. Gracias a ese plan de denominación que está muy avanzado, Bueno, pues estamos planteando iniciativas para recuperar población y fijar población, sobre todo gente joven. Lo único que hay que hacer es apoyar, ayudar, dinamizar, para que esos saberes se apliquen y se multipliquen, digamos, con las nuevas tecnologías, con la conectividad que estamos buscando, para que las personas que los habitan vivan mejor y para que viviendo mejor quieran que sus hijos sigan aquí y se fije la población, que es el objetivo último. Yo creo que la gran cuestión que tenemos que plantearnos ahora es qué papel juega el patrimonio cultural y natural, puesto que ellas son la misma cosa, en el modelo de sociedad, ver en qué manera mejora nuestra vida, mejora nuestra conciencia, hace que nos comprendamos mejor nosotros mismos y que comprendamos mejor al otro. Es decir, de qué manera el patrimonio cumple la función social que en realidad es la función social que nos dicta la historia. Bueno, pues, muchas gracias a los tres. Son magníficos ejemplos, los tres de actuación en el patrimonio. Sale uno reconfortado consigo mismo y dan ganas de viajar. Y, bueno, pues, nos queda, Bárbara, muy poco tiempo, ¿verdad? Gracias.